yo que lo que WSP MTZ combo de los dioses señores la WSP sigue viva aún con el negocio que le hicieron sigue viva sigue rompiendo durísimo y de la MTZ ni se puede hablar porque la MTZ ahora es que está mejor que nunca y más con la Jack BFB que le quita todo ese retroceso así que señores no se olviden de darle like y comentar ah recuerda suscríbete que ve esa barrita que está ahí arriba tenemos que llegar a los 2000 suscriptores así que ya tú sabes diablo no me joda loco me sude otro mamadito wey pero del lado de ustedes frente a ustedes de ayuno nooo que pasó una fada me muero me muero me muero me muero me muero no te creas 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 Está buggeando Un tiro, loco, tal vez No, vamos ahí adelante Quiero que este freeze de este juego Si, yo lo mate, el pana que estaba al frente de nosotros. Da un S que estaba ahí arriba. Use el mapa para cazar al resto. El juego fue detenido. ¡No! No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay, qué! El equipo abatido, marcando a los demás. El resurgimiento terminará, que valga la pena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? un compañero vuelve a la batalla buen trabajo estos operadores de ese pero no fueron marcados tras ellos a ver si hay videos que yo hice jejeje no había nadie en la casa no 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 eso fue demasiado tienes unos refuerzos en camino no lo dejes cruzar marcalo 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 si lo ves marcalo pero ya se iba rematalo por aquí quedan 25 sigamos alerta ahí afuera hay bengala hay bengala estoy cagado no yo te revivo ah ya te revivo wey una bengala aquí cojan esa bengala que yo deje ahí yo tengo una maldita sea bro no no avancemos hasta la zona segura avancemos hasta la zona segura ya habla hay gente ahí voy hacia la marca voy hacia la marca voy hacia la marca Diablo, que has robado a Bunafae Adelante What the fuck? Hey, 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 hey What the fuck? What the fuck? Le compro un loro a Usani. Ven, 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 ven Cuidado, hay una fuga en curso A una entrega de armamento hacia ti El gas está avanzando Enemigo entrando en el área El golpe del pelotón está fuera de la zona segura Aplausos ¡Gracias! 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 ¡No me falta un cuadro para titular!